Estupendamente, ¿me escuchas? Sí, 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 perfectamente. ¿Qué te parece los nuevos méritos, los nuevos hitos? ¿Tú crees que van a tener impacto en la población? ¿La población va a vivir mucho mejor después de que hayan retirado la medalla del trabajo de Franco? Además, qué curioso que anuncian lo del tema de la medalla del trabajo de Franco justo cuando van a salir los datos del paro. O sea, yo creo que lo de Yolanda es absolutamente obsceno. Es decir, que salga ella el otro día, como varios medios de comunicación titularon, emocionada, casi lágrimas, pidiendo perdón por el hecho de que su ministerio hubiera otorgado décadas antes medallas del mérito de trabajo a Franco y a otras personas del régimen, y que ella pedía perdón y que eso no va a volver a ocurrir en un ministerio como el mío. Pero, ¿de verdad alguien se cree las estupideces y las sandeces de esta ministra, de esta vicepresidenta? Que, insisto, cuando están saliendo unos datos del paro aterradores y unas cifras de inflación, de subidas de precios, etcétera, se dedican a retirar la medalla del trabajo. O sea, es que es una cosa, insisto, absolutamente obscena. Lo que pasa es que es verdad que han tenido cierto éxito, al menos entre sus votantes, en crear esa imagen de que como que todavía hay que ajustar cuentas, ¿no? Es decir, como que a España le falta algo, tiene un déficit democrático, pues porque hay muchas cosas de estas, como los títulos nobiliarios, etcétera. Mira, la gente, dentro de sus preocupaciones diarias, que exista o que haya existido el título del marqués B o de conde B, le importa tres pimientos. Es que no le preocupa lo más mínimo. El hecho de que vayan a sacar a Caipo de Llano de la Basílica de la Bacarena en Sevilla, pero de verdad hay demanda social de eso. Es decir, a la gente le da absolutamente igual donde está enterado Caipo de Llano. Si la gente no sabe ni quién es Caipo de Llano. Y lo mismo José Antonio Primo de Rivera, pero sí que no lo saben ni ellos. Sí es que ha habido muchos diputados de Podemos que cuando hablan de José Antonio Primo de Rivera dicen el dictador, confundiendo a José Antonio Primo de Rivera con su padre. Sí que no saben ni quién es. No saben nada. O sea, le dicen, no, el fascista ese. Ah, pues entonces ya está. Si era fascista, pues ya es mercedor de todos los desprecios y de todo lo malo que se pueda hacer. No saben nada, no quieren saber, pero les va muy bien como cortina de humo. Pero Alex, ¿tú crees que ya a estas alturas les funciona? ¿O que efectivamente la población ya dice, mira, oiga, que me parece muy bien, llevan ustedes desde el año 18, mayo, junio, desde el año 19, llevan con esta historia, o sea, acaben ya, déjenos en paz, pónganse a gobernar, dejen ya esta historia. Fíjate que a mí hay una cosa que más me llama mucho la atención, porque yo sí considero que hay que hablar de todo y hay que explicarlo todo, y una dictadura es lo que es, es una dictadura. Pero a mí me llama mucho la atención que si yo repaso la formación de mis hijos, por ejemplo, en el colegio, hay una laguna. Y hay una laguna histórica que es la Segunda República. No se habla de la Segunda República. O sea, a los niños no se les explica nada sobre lo que ocurrió. Hay otra laguna, que también es sospechosa, ¿verdad? Que es la laguna sobre lo que ocurrió con ETA. En estos momentos la gente sale de los colegios sin saber que hay un grupo ETA, que por cierto, una de las derivaciones de ETA, Herrera, tenía en sus listados el teléfono de Pablo Iglesias. El mío ya les digo yo que no lo va a tener, si lo tuviese sería para otra cosa. Es curioso, ¿verdad? O sea, hay dos periodos históricos que están borrados de la educación de historia que reciben nuestros hijos. Lo que ha pasado con ETA y la derivación en ramificaciones políticas de todos ellos y la Segunda República y lo que ocurrió a partir del 33, entre el 33 y el 36. La época del terror rojo, vamos. Pero ahí, Carlos, fíjate, yo creo que una de las cosas no se explica o te cuentan una especie de fábula. Vamos a ver, cualquiera que haya leído un poquito lo que tú decías antes, que qué bueno es leer, ¿no? Cualquiera que haya leído un poquito y con un deseo de buscar la verdad, de la realidad histórica, verá que, hombre, me parece a mí que la Segunda República ciertamente no es un periodo del que podamos estar orgullosos, prácticamente en nada. Entonces, claro, que te cuenten una fábula como precisamente Pablo Iglesias muchas veces ha contado, pues es un periodo de democracia, de libertades, es absolutamente falso. Pero, es que vuelvo a decir, es que eso no resiste el más mínimo rigor histórico ni la más mínima investigación histórica. O sea, es que no la soporta por ningún lado. Claro, pero, Alex, el responsable de aquello era un partido que se llamaba PSOE. Y hoy quieren borrar, efectivamente, de la memoria de la gente que ahí no existía el PP, ahí no existía Vox, ahí no existía Esquerra. Sí, fíjate, qué casualidad. Oye, ya estaban precisamente en ese tipo de asesinatos. Qué casualidad. Y existía el PSOE. Y el PNV. Y existía el PNV. Bueno, el PNV, de hecho, tanto existía que se especializó en hacer sus gudaris, sus famosos combatientes, los grandes y valientes luchadores vascos. Un día estaban con uno, al día siguiente estaban con el otro, un día pactaban en Santoño la rendición, pasaban del bloque rojo al bloque fascista, le daba olímpicamente lo mismo. Aquí la cuestión era mantener, en aquella época no había cupo, pero vamos, mantener otro tipo de brevendas. Es que es así. Entonces, evidentemente, pero vamos a ver, lo estamos viendo. Se está haciendo eso, un gran esfuerzo por retirar todos los no, las calles, los callejeros, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver, es que dos tipos tan absolutamente siniestros, como Largo Caballero e Indarecio Prieto, tengan sendas, estatuas, en los nuevos ministerios de Madrid. Y además unas estatuas, si no me equivoco, se eligieron en el año 80, 81, 82, o sea, por unos años después de que falleciera Franco, ¿no? O sea, tú no puedes elegir una estatua a un tío tan siniestro como Largo Caballero, como Indarecio Prieto, y dedicarles a más que tienen también sus sendas, avenidas en Madrid y en muchas otras ciudades. Bueno, vamos a hablar, por ejemplo, de Compáns. O sea, Compáns tiene grandes avenidas en todas, en las cuatro capitales de provincia catalanas y en todos los pueblos y ciudades catalanas, muchas de las grandes avenidas se llaman, pues, en la avenida del presidente Compáns o de Lluís Compáns, cuando es un tío absolutamente siniestro, que firma. Ocho mil muertes. Alrededor de ocho mil sentencias de muerte contra catalanes, porque no eran de su cuerda. O sea, eran menos catalanes que él, porque, claro, no eran de su cuerda. Entonces, bueno, ¿y esto qué ocurre? Que como no tenemos ni idea, pasamos casi a diario muchas veces, durante la estatua de Largo Caballero y Indalecio Prieto, que son los grandes agitadores que abocan a España hacia la guerra civil, y está claro, alguno dirá, pero no fue Franco el que empezó la guerra civil. Vamos a ver, hay que saber un poquito más de historia, hay que saber quiénes son Largo y quiénes son Indalecio, hay que saber lo que es la revolución de octubre del 34 en Asturias, hay que hablar de los miles de muertos que provoca del golpe de Estado en Cataluña, en fin, es que hay que hablar de una serie de cosas. Pero, lamentablemente, pues, como tú dices, en los colegios no se enseña nada la república y si se enseña algo es que fue una etapa de, pues no sé, de plenas libertades y tal, que fueron truncadas por el fascismo de Franco y ya está. Bueno, Alex, nosotros seguiremos informando por mucho que se emocionen ministras por esa retirada. Sin duda. Retire lo que quiera, pero póngase a hacer su trabajo. Alex, un abrazo muy fuerte. ¡Gracias! ¡Gracias!